Hola, ¿qué tal? Muy buen día, le habla Jorge Núñez este 28 de septiembre con información de lo que se ha generado en la ciudad de San Antonio. Déjenme hablarle de un incendio de grandes proporciones. Esto fue en la cuadra 1200 de la calle Florida, en donde se presentaron cerca de 31 unidades del departamento de bomberos para tratar de mitigar las llamas de este incendio. Cuatro viviendas fueron consumidas por las llamas y bueno, pues las familias que ahí se encontraban lograron salir sanas y salvas y no se reporta ninguna persona herida. Por otra parte, había una residencia la cual estaba vacía, vacante y ahora pues las pérdidas materiales no se ha dicho a cuánto ascienden, pero las autoridades lo están averiguando. Y bueno, pues esto es parte de lo que estamos averiguando a lo largo de este día. Síganos, por favor, manténgase en sintonía con Univision en donde estamos para servirles hoy. Jorge Núñez, pasen un buen jueves.